La palabra Trinidad es un término usado para indicar la doctrina cristiana de que Dios existe como una unidad de tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de las personas es diferente de las otras, aun cuando en su esencia misma son idénticas. En otras palabras, cada una es completamente divina en naturaleza, pero cada una individualmente no es la totalidad de las otras personas en la Trinidad. Cada una de las personas dentro de la Trinidad tiene su propia voluntad. Ama, y cuando habla usa los pronombres yo y tú. El Padre no es la misma persona que el Hijo, el cual a su vez no es la misma persona que el Espíritu Santo, quien a su vez tampoco es igual al Padre o al Hijo. Aun cuando cada uno es divino, no hay tres dioses, hay un solo Dios. La palabra subsisten, que proviene del verbo subsistir, significa algo que tiene una existencia real. La palabra persona demuestra individualidad y libre conciencia. La Trinidad es tres, y el término tardío se ha convertido en el dominante usado para describir los aspectos individuales de Dios, conocido como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la doctrina de la Trinidad se encuentra incluido un monoteísmo estricto, el cual es la enseñanza de que en todo el universo existe un solo ser, único, conocido como Dios, el cual tiene una existencia propia e inmutable. Isaías 43, 10 afirma, Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 44, 6 y 8 Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Por lo tanto, es importante notar que la doctrina de la Trinidad no es politeísta, como algunos de los críticos proclaman, o como muchos de los cultos no cristianos afirman. Por definición, el trinitarismo es monoteísta, y aquellos que claman que es politeísta demuestran una falta de entendimiento de lo que es ésta realmente. Dios es tres personas. Cada persona es divina. Hay un solo Dios. Muchos teólogos admiten que el término persona no es una palabra perfecta para describir los tres aspectos individuales que encontramos en Dios. Normalmente, cuando usamos la palabra persona, entendemos que ésta significa individuos físicos, quienes existen como seres separados de otros individuos. Pero en Dios no hay tres entidades, tampoco hay tres seres. Dios es una trinidad de personas, la cual consiste de una sustancia y una esencia. Numéricamente, Dios es uno. Cada una de las tres personas es completamente divina en naturaleza, aunque cada uno no es la totalidad de la divinidad. Cada una de las tres personas no es las otras dos personas. Cada una de las tres personas está relacionada a las otras dos, pero son diferentes entre ellas. La palabra Trinidad, y lo sabemos, no se encuentra en la Biblia. Pero esto no significa que el concepto no se enseñe en la misma palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra Biblia tampoco se encuentra en la Biblia, pero de todas formas la usamos. De igual manera, la palabra ateo no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, el concepto de ateísmo se enseña en la Escritura. Las palabras omnisciencia, todo conocimiento, omnipotencia, todopoderoso, y omnipresencia, presente en todo lugar, tampoco se encuentran en la Biblia. Sin embargo, las usamos para describir los atributos de Dios. Así que, para decir que la Trinidad no es verdadera, porque la palabra no se encuentra en la Biblia, es un argumento inválido. Aparentemente, hay una subordinación dentro de la Trinidad con relación al orden, pero no en cuanto a sustancia o esencia. Podemos ver que el Padre es primero, el Hijo es el segundo, y el Espíritu Santo es el tercero. Ni el Padre ni el Espíritu Santo son engendrados. Pero el Hijo fue engendrado por el Padre al momento de hacerse carne. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y el Padre envió al Hijo. El Padre crea, el Hijo redime, y el Espíritu Santo santifica. Esta subordinación en cuanto al orden, no significa que cada uno de los miembros de la Divinidad no es igual o divino. Por ejemplo, vemos que el Padre envió al Hijo. Esto no significa que el Hijo no sea igual al Padre en esencia y naturaleza divina. El Hijo es igual al Padre en su divinidad, pero inferior en su humanidad. Vamos a poner un ejemplo del día a día. Una esposa debe estar sujeta a su marido. Pero esto no niega a la humanidad la esencia o la igualdad de la mujer. Miremos otra analogía. Un rey y su siervo comparten la naturaleza humana. Sin embargo, el rey envía al siervo para que haga su voluntad, o sea, la voluntad del rey. Jesús dijo en Juan 6, 38, Claro está, que a diferencia del ejemplo anterior, Jesús ya es rey. Pero la analogía muestra que cuando alguien es enviado, esto no significa que es diferente, en naturaleza, de aquel que lo envió. Los críticos de la Trinidad verán esta subordinación como prueba de que la Trinidad es falsa. Ellos razonan que si Jesús fuera verdaderamente Dios, entonces Él sería completamente igual a Dios el Padre en todas las áreas, y por lo tanto no estaría subordinado al Padre de ninguna manera. Pero esta objeción no es lógica. Si miramos la analogía del rey y su siervo, ciertamente no podríamos decir que el siervo no es humano debido a que fue enviado. El hecho de que alguien sea enviado no niega la igualdad en esencia. Por lo tanto, el hecho de que el Hijo fue mandado no significa que Él ya no es más divino. Ahora bien, cuando mi esposa me envía a traer algo del supermercado, no significa que dejo de ser humano. Otro punto importante acerca de la Trinidad es que su concepto puede ser efectivamente algo difícil de entender. Sin embargo, éste no exige un argumento contra su validez. Al contrario, el hecho de que es difícil es un argumento para su verdad. La Biblia es la revelación misma de un Dios infinito. Por lo tanto, estamos obligados a encontrar conceptos que son difíciles de entender, especialmente cuando tratamos con un Dios impenetrable, el cual existe en todos los lugares al mismo tiempo. Así que cuando vemos descripciones y atributos de Dios manifestados en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descubrimos que una explicación totalmente comprensible y entendible de la esencia y naturaleza de Dios no es posible hacerla. Sin embargo, lo que hemos hecho se deriva de las verdades que se encuentran en las Escrituras, las cuales podemos tomar y combinar para llegar a la doctrina que llamamos Trinidad. La Trinidad es en gran medida un misterio. Después de todo, estamos tratando con Dios mismo. El obrar de los cultos no cristianos es reducir la verdad bíblica haciendo a Dios comprensible y entendible para las mentes de ellos. Para este fin, ellos sujetan la Palabra de Dios a su propio razonamiento y error. Los siguientes versículos son usados con frecuencia para demostrar que la doctrina de la Trinidad es definitivamente bíblica. Mateo 28, 18 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 4-6 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 2 Corintios 13, 14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Efesios 4, 4-7 Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, y el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 1 Pedro 1, 2 Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Juan 20, 21 Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Juan 21, 21 Ama, y cuando habla, usa los pronombres yo y tú. El Padre no es la misma persona que el Hijo, el cual a su vez no es la misma persona que el Espíritu Santo. Quien a su vez, tampoco es igual al Padre o al Hijo. Aún cuando cada uno es divino, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Es diferente de las otras, aún cuando en su esencia misma son idénticas. En otras palabras, cada una es completamente divina en naturaleza. Pero cada una, individualmente, no es la totalidad de las otras personas en la Trinidad. Cada una de las personas dentro de la Trinidad tiene su propia voluntad. Subsisten individualmente como tres personas. La palabra subsisten, que proviene del verbo subsistir, significa algo que tiene una existencia real. La palabra persona demuestra individualidad y libre conciencia. La Trinidad es tres, y el término tardío se ha convertido en el dominante usado para describir los aspectos individuales de Dios, conocido como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la doctrina de la Trinidad se encuentra incluido un monoteísmo estricto, el cual es la enseñanza de que en todo el universo existe un solo ser, único, conocido como Dios, el cual tiene una existencia propia e inmutable. Isaías 43.10 afirma, Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis testigos son mis testigos. La palabra Trinidad es un término usado para indicar la doctrina cristiana de que Dios existe como una unidad de tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de las personas...